Hola niños, en esta oportunidad les voy a mostrar la nueva diferencia de Ice Mint, Crystal and Ice New Opacity 2013 y se los voy a mostrar ahí el Crystal está más amarillo, más yellow, Ice Mint está un poco más verde, más amarillo que el Crystal a little bit yellow y el Ice es blanco, ok? esa es la diferencia de los tres Ice, Crystal Ice Mint entonces, ahora les voy a mostrar cómo queda cada uno puesto como siempre les digo, estas opacidades son las que yo vendo yo no me responsabilizo por cosas que ustedes pudiesen recibir de otras personas, ok? this is the batch that I have I don't know what batch have other sellers that's my batch no sé si se me entiende en inglés, pero bueno este es el Ice Mint que está absolutamente bello inclusive para mi ojo que es bien pequeño este es el actual Ice Mint bien entonces yo ahora lo voy a, voy a cambiarme este ojito y me voy a poner un Crystal 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 no sé si notan alguna diferencia voy a poner mi icebeam crystal y voy a cambiarlo vamos a poner otro cristal ay no me equivoqué acá está el otro cristal cristal ok cristal entonces ahora voy a las diferencias son más obvias en ojos más oscuros ya en ojos más oscuros se puede ver mejor la diferencia en ojo mediano como el mío no se nota tanta tanta diferencia y ahora vamos a ver el ice natural color es natural con los cristal no de sacar este cristal nos voy a mostrar el otro ojo con ice natural color natural colors ice natural colors yo así se me ve grande ok bueno, esos chicos querían mostrarles las nuevas opacidades de estos lentes ya que cambiaron para que los conozcan ok les dejo un beso cuídense y quiero, ah, una cosa quiero agradecerles de todas maneras por lo bien que me ha ido como ha crecido esta empresa y bueno, todavía sigue en pie el tema de mi línea de lentes está tomando un poco más de lo esperado el tema de permisos y todo eso pero ya vendrá ya, les dejo un beso y muchas gracias por todo a todos mis seguidores y mis fans chao, cuídense conmigo conmigo conmigo